Lo nuestro son las mejores aficiones. Dominio y manejo de juego es lo que necesitan los toros para ser el rival que su gente espera en esta campaña. Una vez más, el corre busca frenar la mala racha y resurgir como un histórico. Esto es la Liga Expansión MX. Jueves 25 de enero, Celaya contra Correcaminos. A las 10, 9, Centro 7, Pacífico. Por VIX.